Se mueve Paula, entonces, ciencias naturales, ¿quién va a empezar que levante la mano? Giselle, la primera pregunta Giselle, ciencias naturales, la pregunta es... ¿Qué clase de animal es un huemul? ¿Una llama o un ciervo? Un ciervo. Correcto, bien. Muy bien. Silvina, ¿cuál es el punto de ebullición normal del agua a nivel del mar? ¿Cien grados o ciento diez grados? Ciento diez grados. No, cien grados. No, y está bien la aclaración a nivel del mar, aquel que se fue a la montaña sabe que con la altura disminuye la temperatura del hervor del agua, a menos que uno le ponga sal. Vos que te vas de campamento seguido, cuando estás en la montaña... ¿A quién le hablás a mí? Vos no, te ve, te imagino la carpa, ¿no? Haciendo los fideos, ¿no? La pregunta, la pregunta para Demianes. Un saludo. Un saludo. ¡Lip!